Francisco Zavala Cuca Daniel Los Pajulo Me gustaría todo si te tuviera Para siempre a mi lado Anhelo estar entre tus brazos Respirando tu aliento El olor de tu piel Lo llevo muy dentro de mi Y a pesar que te tengo No puede ser para mi A una estrella del cielo Pregunto donde estarás Y miro que el día no brilla Quizás son señas que no vendrás Me vuelve la melancolía Porque mi amor por ti Algún día morirá Oye Camacho ¿No que no? ¡Vaya verá! ¡Vaya! ¡Viva! 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 Mario Mondragón Como gozas ¡Wipi! ¡Hey! 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 ¡Wipi! ¡Hey! 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 Y a todos si te tuvieras para siempre a mi lado Anhelo estar entre tus brazos respirando tu aliento El olor de tu piel lo llevo muy dentro de mí Y a pesar que te tengo no puede ser para mí A una estrella del cielo pregunto ¿Dónde estarás? Y miro que el día no brilla Quizás son señas que no vendrán Me vuelve la melancolía Porque mi amor por ti algún día morirá Y miro que el día no brilla Quizás son señas que no vendrán Me vuelve la melancolía Porque mi amor por ti algún día morirá ¡Navisito! ¡Wipi! 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 Gracias.